Bienvenidos chicos a un video más de R Swagger, que lo que con que lo que tenemos la pan para prrrr en día Estamos heavy, estamos bien nice, feliz fin de semana para todos, pero que estén bien Viene un solteito por ahí, ya llegamos a los 3600, ya lo pasamos los 3600 Así que prepárense para esto ¿Pueden parar de mirar? Gracias, bien Pues bien, chicos, como les digo, este juego es un nuevo juego que estoy jugando Está muy bueno, mucha gente veo que lo está jugando, veo que salen anuncios en YouTube por todos lados Lo están promocionando, anda por todos lados, anda regado por todos lados Y me cansé tanto de verlo, que hasta lo probé, mi gente, lo probé Y como pueden ver, ya estoy level 22 y estoy enganchado en este puto juego Y el juego es nada más y nada menos que Rye Shadow Legends, chicos Rye Shadow Legends Ok, chicos, este juego es muy bueno, es full PvP Tiene dungeons, tiene de todo Tiene mazmorras, tiene arena, PvP Tiene autodefensa Es como un class royal, pero como una versión 3D, 2D Vamos a decir, algo así medio mezclado El juego tiene desafío, como pueden ver Tienen progreso, misiones, desafíos, clanes, índice Eso quiere decir de qué pertenece cada rama O sea, tiene un grupo de cartas igual que el Star Legend Clash royal, ay Dios mío Bueno chicos, el juego tiene muchísimos, muchísimos campeones Aquí son campeones, no son cartas, son campeones Ok, aquí tiene orden sagrada, son estos los campeones Apenas tengo estos campeones de aquí Tengo infrecuente y común Y un raro, tengo un raro que es el que uso actualmente Que es esta de acá Tienes uno gráfico bien bueno, verdad que sí Muy bueno, muy bueno, muy bueno Las habilidades, el daño, la defensa y todo Aparte de todo, ¿qué más tiene este juego para ofrecer? Tiene misiones, tiene mercado, tiene mina Ok, tiene mina, la fogata, foco de entrenamiento Aquí pones ahí los personajes a entrenar solos Tiene la taberna, gran salón y el portal En este portal es donde reclamamos los campeones Aquí reclamamos los campeones, también los sacamos los campeones De las dungeons, del campamento, de todo De todo lo que hacemos sacamos beneficio Sacamos ítems, se recolecta, se farmea en las dungeons O sea, pasas las dungeons y te dan premium Te dan ítems que puedes usar para reclamar campeones Para modificarlo, armaduras, pociones y muchas cosas más Aquí hay de todo, hay healer, hay tanque, hay support Hay DPS, o sea, que son cuerpo a cuerpo Que son de ataque, de soporte Tenemos de todo, chicos Tenemos de todo aquí Ok, todo tipo de campeones Vamos a hablarle un poquito sobre el juego El juego en sí es muy bueno, muy adictivo A mí me encantó En lo personal me encantó Y me lo estoy disfrutando bastante Ok No es obligatorio comprar, yo no he tenido que comprar He adjuntado mis gemas, muy importante Luego de este video, depende la reacción que tenga el video Con ustedes, como comenten, si les gustan o no Ahí es donde entra el punto importante Abajo en la descripción del video voy a dejar el link referido Y también le voy a dejar el nombre del clan Ya tenemos un clan, chicos Tengo cinco, aproximadamente una semana jugando el juego Para entenderlo bien Y poder aplicarle todo como va Tengo el clan, se llama Hijos de Zeus Hijos de Zeus somos Ok Y R Swag Ok Pueden aplicar, solamente buscan por el nombre Van a la opción de clan Buscan, ponen el nombre Hijos, rayita de Rayita en el medio también Zeus Y ahí se pueden unir al clan Ok Son treinta miembros por ahora que puedo tener puesto Estamos en el mil Wow Así que seguimos, seguimos avanzando Vamos a seguir avanzando Tenemos ahí los miembros, somos dos Support, también está por aquí de miembro Que está empezando a jugar Está a nivel seis ya El juego tiene bastante Que voy a mostrarle ahora Mina ¿Qué es la mina? La mina es donde puedes invertir Que es lo que yo hice Yo invertí en la mina ¿Cómo? Ajunté quinientas gemas Recoletas bastantes gemas al diario Ajunté quinientos gemas Y compré la mina Aquí tenemos la mina Y esto te da gemas Cada Ok Producción cada dos horas Y veintitrés minutos Te da cantidad Capacidad Ok Una cada Una Una gema Chicos Una gema Cada dos horas y media Al Al pasar los dos meses Esto llega a nivel tres Ya yo lo tengo a nivel dos Ya vas a sacar ganancia A los dos meses Ya le vas a sacar Lo que has invertido en gema Y todos los días Vas a sacar bastantes gemas Ok Aquí tenemos también Para reclamar Uh Ok Aquí tenemos también Para invocar Invocar ¿Para qué sirve invocar? Invocar es donde invocas Los campeones Depende Los cristales que tengas Depende Cómo te va a salir el campeón Ok Se puede salir raro o épico Raro o épico O épico solamente Ok Tenemos el gran salón Aquí el gran salón Es como la tabla Como la tabla del destino Diría yo Es como la tabla Donde tú aumentas Tus puntos resistencias Y demás Esto voy a hacer un tutorial Luego explicándole todo esto También tenemos La taberna La taberna es Donde mejoramos Nuestros Campeones Ok Este fue el campeón Que yo elegí ¿Cuál es el mejor campeón Para elegir? Para mí Este porque tiene daño En áreas Y me ha servido bastante Ok Bastante provecho Le he sacado Armarvado este A Kael Kael y no Superman También tenemos por aquí Tengo otra carta rara Que es diente de roca Muy buena Me ha salido La estoy subiendo ahora Y tenemos A sacerdota de guerra Que viene siendo Como un giles o por Pero también tiene daño Así que Vamos allá ¿Qué más falta por aquí? La taberna Foco de entrenamiento Por lo primero Vas a tener uno Deshabilitado Y luego puedes poner dos Y ahí lo vas entrenando Ellos van entrenando Poco a poco Y van mejorando Sin tener que usarlo Si quieres Gran salón La taberna Portal Mercado Ok Mercado chicos Muy importante Este es el mercado Aquí venden cosas Aquí salen las cosas Cada 50 Cada una hora Sale un nuevo mercado Yo siempre Me concentro En comprar Simplemente Perdón Las gemas Si salen las gemas Los cristales Eso si lo compro Lo demás No compro nada De eso Todo eso se consigue En las dungeons Que más por aquí Me falta algo más El juego Muy bueno Voy a darle Un poquito De como se es Se ve Ok Vamos allá Luchar Tenemos esto de aquí Que es la forma De luchar Modo de juego La campaña Muy importante Enfócate Simplemente En avanzar En modo campaña Hasta que llegues A desbloquearlo Todo Todo Por eso estoy enfocado Simplemente En modo campaña También tenemos Mazmorras Chicos Aquí están Las mazmorras Todo esto Son mazmorras Ok Todo esto Son mazmorras Son muy fuertes Según vas venciendo Vas desbloqueando Yo me quedé hasta aquí Porque hasta aquí Es donde puedo llegar A la etapa 5 De la mazmorra Ok Estos son los premios Que te puedes sacar En la mazmorra Ok Estos son los premios Y las pociones Ok Esto lo que puedes sacar En cada mazmorra Tiene premios diferentes Aquí como pueden ver Ok Pociones diferentes Que se usan Para mejorar Los campeones De diferentes ramas Diferentes clases Ok Tenemos guerra de facción La guerra de facción También chicos Todavía no lo he probado Porque recientemente Hice el clan Ok Recientemente hice el clan Y estas son las guerras De facciones No se mucho del tema No se nada del tema Lo desbloqueo ahora Luego voy a hablar Sobre eso detalladamente Voy a hacer tutoriales Y demás Arena Aquí está la arena No te recomiendo Entrar a la arena Al menos que hayes Un equipo Que te bajito Yo entré Porque empezando E hice el error De entrar Pero tienen Campeones muy fuertes Yo no compito Contra ellos Ok Tiene el historial Defensa Esta es tu barra De defensa Esas son los que tengo Para defender Lo puedes cambiar Lo puedes cambiar A todos Lo puedes cambiar Esos son los que tengo Por ahora Ahora lo voy a cambiar Voy a poner Donde está el Este nuevo Ahí está muy bien Está muy bien Guardando Esa es mi De defensa Porque es nuevo Que tengo otro raro Y es bueno para subirlo Ok Tenemos que Clan Jefe de clanes Ok Aquí Son fáciles Aquí puedes también Cuando estás en un clan Puedes también Ir por el boss Y tienes que matarlo Luchar Una llave Y vas acumulando llaves Si todo el mundo Hace lo mismo En el día Al final Puedes reclamar El El cofre Aquí tenemos Aquí Lo que tenemos El clan Tengo que Un poquito Hice el clan ahora Por eso no tengo Mucho para Únanse a un clan Se pueden ir A unir al mío Como le dije Hijos de Zeus Mírenlo aquí Es reciente Es nuevo Lo acabo de hacer Bueno chicos Esto es todo Hasta ahora Voy a enseñarle también La pelea Cómo funciona El modo de pelea Vamos a ponerle Un modo de pelea Aquí Tienes Diferentes opciones Vamos a entrar A una batalla No Vamos a entrar A una batalla Hay batallas De 2 contra 2 3 contra 3 Y 4 Versus 4 Yo voy por aquí Yo voy por aquí Donde voy Donde voy Donde voy Por aquí Vamos allá Aquí es donde voy a empezar Yo Ok Esta es mi primera lucha Primera etapa Vamos allá Uff Entramos Elegimos cada vez que entramos A una nueva A un nuevo Campaña O un nuevo dungeon Tenemos que elegir Nuestros personajes Nuestros campeones Para jugar Estos son mis campeones Que uso actualmente Empezar Vamos allá Les voy a enseñar Cómo es el modo de batalla Ok chicos Estamos en el modo de batalla Las gráficas son bastante buenas Las habilidades son muy buenas La jugabilidad Porque también Es muy buena Ok Tenemos las opciones Como pueden ver Es un juego De batalla De por turnos Es por turnos el juego Que pasa Aquí tu eliges La habilidad que deseas usar Si le das click Lo dejas pisado Vas a saber Que habilidad es Ataca enemigo Tiene un 15% De probabilidad De aplicar Entonces tu eliges Las que quieres usar Ok Pura aliados Buenísima Y aplica un debuff Aumenta los ataques Aumenta ataques Yo lo pongo aquí Aumenta el ataque De todos Este como le dije El mago brujo Que fue el primer personaje Que use El campeón que use Tiene ataques Aquí Tu eliges el ataque Este lo cojo Porque es masivo Este es multitud Buenísima Tiene la opción De elegir tu mismo Los ataques O tienes la opción De también la velocidad Le cambias la velocidad Y lo pones en automático Todavía no he hecho nada chicos Ahí está en automático Ok Como vieron Tiene el automático El automático Me gusta esta opción Porque es un juego Que juega por Por energía Le voy a enseñar ahora Esa parte Que se me olvidó enseñarle Entonces yo aquí aprovecho Si tengo que hacer algo Me puedo ir Dejarlo O puedo ver otra cosa En internet Y puedo ir jugando Al mismo tiempo Ok O si quieres jugarlo Personalmente tu Manualmente lo juegas O sea Tienes muchas opciones Ok Bueno chicos Vamos a seguir Se lo voy a dejar en automático Automático es bueno Automático es bueno Así le hago el tutorial Más rápido Automático es bueno también Como pueden ver aquí Esto es lo que tengo de energía Tengo 154 De 79 Ok Y este Siguiente pelea Me cuesta 4 Energías Y así Cuando se gasta la energía Duran 2 minutos 30 segundos Si no me equivoco Y te dan una energía Cada 2 minutos 30 segundos Ok Creo que no se me escapa Más nada Los cristales Son muy importantes Guardarlos Voy a hacer tutorial Aparte de todo eso Para que sepan Más información Poco a poco Bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les guste El juego Espero que lo disfruten Que se unan a mi clan Y vamos a darle caña Por allá No olviden suscribirse Darle like Y compartir Dejen su comentario Y díganme Si les gustó el juego Si llena su expectativa Abajo está El link En la descripción De mi link De sugerencia Para que descarguen el juego Y así me aportan A mi también me ayudan Muchas gracias Chao chao